Hola a todos nuestros amigos de Club Pachuca, tu sos en Facebook, esto es la versión de tu soccer para todas las redes sociales. Voy a presentar a mi compañera Fabi, ahora hemos ampliado las redes sociales y también estamos ahí. Claro, ahora tenemos más información para todos nuestros seguidores en las redes, muchísimas gracias y bueno pues les presentamos este programa. Hay mucha información, quédense con nosotros y vamos a arrancar con las palabras de Marco García. Marco, ¿cómo ves la actualidad? Precisamente a lo que venían de esta victoria, tres puntos que decíamos también en bloques anteriores Valenoro, fueron siete jornadas sin victoria, se arrancó de una buena manera primerito dos victorias, entonces la gente estaba entusiasmada, los jugadores, la directiva y después una racha muy mala. Ahora, después de esta victoria, ¿cómo lo ves? Sí, ha sido una racha muy complicada desde el primer partido que perdimos, donde la sensación era de un equipo que no jugaba mal, pero que por errores particulares o momentos precisos del partido, estábamos perdiendo, estábamos dejando ir puntos importantes. Ahora esperemos que si esto es una cuestión mental o si esto fue una cuestión de un bloqueo respecto a los malos resultados, esperemos que este buen resultado pueda revertir la tendencia y que ahora se genere un ámbito de optimismo que nos permita volver a conseguir un buen funcionamiento y mejores resultados. Tenemos grandes delanteros y entre ellos hay una estadística donde dice que Nahuel Pan y el Chucky son los dos delanteros con más tiros al arco de lo que va hasta ahora del torneo. ¿Qué explicación se encuentra de decir, por qué no vamos primeros entonces? Claro, yo les decía que fuera de cámara que no sabía que Chucky y Nahuel Pan eran los dos que más tiraban, pero sí sabía que el Pachuca como equipo es el que más le pega gol. Y tenemos un montón de goles a favor, que regularmente nosotros en las correlaciones que hacemos, nosotros establecemos que un gol es un punto, como ahorita que León lleva 21 puntos y lleva 21 goles. Sin embargo, nosotros llevamos 19 goles que nos colocan entre los cuatro primeros mejores ofensivos y solo 10 puntos. Nosotros lo que está es desequilibrado, hemos recibido demasiados goles y eso nos viene afectando. No me sorprende la estadística de que Ariel y Chucky sean los que más le pegan, pero sí necesitamos conseguir un mejor equilibrio. Pero después del tema de los goles a favor, si estás ahí como luchando la posición para Liguilla, siempre está bueno tenerlos. Sí, claro, claro. Aparte de ser un equipo que puede hacer goles, siempre te da la onza. Saber que ningún partido está perdido hasta el último minuto, porque sabes que en cualquier momento le puedes dar vuelta. Y partidos cardíacos, que bueno, para Pachuca ya es como habitual, pero también muy triste esa parte, que en últimos minutos te dan la vuelta, te dan la vuelta y lo vuelven mucho más complicado. Sí, y se ha hablado del tema físico. Yo en lo particular no creo que sea un tema físico. Yo creo que es un tema de mentalidad, de poder aguantar los últimos minutos, a veces de oficio, de llevarte la pelota a la esquina y otras veces de poder aguantar esos embates, porque al final nos complican. Cuando nosotros empezamos el partido, empezamos con un planteamiento lógico y donde empezamos a dominar. Cuando ellos se ven abajo, te tiran el caballo encima y te empiezan a pelotear el área y ahí no hemos sabido resistir esos embates. Ahora, ¿cómo actúa la comisión directiva, el cuerpo técnico y demás, cuando se traen tantos partidos sin ganar? ¿Qué se habla? ¿Se juntan con el presidente, con el director técnico, vos director deportivo? Decís, bueno, vamos a tranquilizarnos. No te preocupes, Diego, te vamos a seguir a una posibilidad. ¿El equipo va a salir adelante? ¿Cuáles son las palabras de aliento y de tranquilidad para seguir afrontando lo que continúa? Sí, son momentos muy difíciles, verdaderamente. Me imagino noches de insomnio y pensando todo el tiempo. Y dándole vueltas a todo mil veces. Es muy difícil mantener la calma o sugerir que mantengan la calma cuando todos estamos bajo mucha presión porque se toma mal, se toma como que no te importa. Pero yo siento que la clave es poder hacer un diagnóstico claro de cuál es la situación, por qué está pasando. ¿Es un mal momento físico? ¿Es un mal momento anímico? ¿Verdaderamente es un sistema que no nos da? ¿O son los jugadores? ¿O es la dirección? Tienes que hacer un diagnóstico claro, muy profundo para entonces poder atenderlo de la manera adecuada. Es como una lesión o como una enfermedad. Primero tienes que saber qué es lo que está mal para después tratarlo de la manera adecuada. Eso es muy difícil porque aquí tranquilos, en martes a las 2 de la tarde, pues todos somos filósofos. Pero cuando el agua la tienes al cuello y cuando todo el mundo está caliente, pues es muy difícil mantenerte pensando. Estás como muy involucrado entre los jugadores. Última pregunta cortita y nos vamos a un pequeño corte. ¿Cómo los viste esta semana? Ya el clima cambió, hay mucha expectativa, el triunfo los tranquiliza y están todos con más alegría, están más unidos. ¿Cómo ves al equipo desde adentro? Sí, la semana pasada fue francamente difícil, muy muy difícil y esta semana se percibe un ambiente más relajado, aunque no queremos relajarnos. Lo que queremos es un ambiente... Hay que continuar, queda mucho por delante. Sí, claro, un triunfo no es nada, pero se debe de mantener ese nivel de ansiedad óptimo que te permita jugar con intensidad, pero no preocuparte, porque preocupado no se puede ganar. Agradecemos a Marco Garcés, director deportivo del Club Pachuca, por esta entrevista. Bueno, pues bastante interesantes las palabras de Marco Garcés. Y ahora sí llegó el momento de presentarte el próximo rival, este que va a estar visitando a los Tuzos por la jornada número 10 de la Liga Mexicana. La segunda parte de la apertura 2015 arrancará este sábado. Y los Tuzos del Pachuca en su estadio y con su gente reciben la visita del Santos de Torreón, quienes llegan con una racha negativa en su haber, en tanto que Pachuca dejó a la serie de partidos sin ganar y quieren alargar la misma en esta segunda mitad del torneo. La última ocasión que Guerreros y Tuzos se vieron las caras en el TSM se verificó en la jornada 16 de la apertura 2014. En aquel encuentro, los de la comarca se impusieron por marcador de dos goles a uno, con anotaciones de Dieter Villalpando al 14, Mauro Cejas al 36 y Andrés Yair Rentería al 76 de tiempo corrido. La última visita de los Aura comandados por Paco Ayestarana al Hidalgo se registró en la jornada 16 de clausura 2015. En aquella confrontación, la visita se impuso por marcador de tres goles a dos, con anotaciones de Junior Sornosa al 35, Néstor Calderón con doblete de penales al 43 y 76, Jesús Alonso Escobosa al 90 y Eric Gutiérrez Galavís al 92 de tiempo corrido. Los números de Tuzos y Laguneros desde la temporada 92-93 nos indican que se han enfrentado en 44 ocasiones, con 14 victorias para Pachuca, por 18 de los Santos y se registran 12 empates. El dato Los Tuzos no vencen al Santos de Torreón en torneo regular desde la jornada 6 de clausura 2013. El marcador fue de 1 por 0. La última victoria de Pachuca en su estadio ante los Laguneros en torneo regular se verificó en la jornada 12 de la apertura 2008. El marcador fue de 2 goles por 0. Estas escuadras han jugado una ronda de cuartos de final, una semifinal y una gran final del balompié mexicano. Santos para esta apertura 2015 se hizo de los servicios de Brian Ravello y Cristian Álvarez. Porra a 10 de la apertura 2015. Tuzos del Pachuca contra Santos de Torreón. Sábado 26 de septiembre, 20.06 horas, Tiempo del Centro de México, Estadio Hidalgo. Y en la jornada 10 Pachuca recibe a Santos de Torreón, el actual campeón del fútbol mexicano, pero quieren conocer más de sus hombres peligrosos. A continuación. La ansiada victoria ha llegado. Pachuca levanta la cara y por fin suma 3 puntos. La visita a Culiacán resultó un respiro para Diego Alonso y sus pupilos. Sin embargo, la liga continúa. El huracán recibe al sotanero del torneo Santos Laguna. Y estos son... ¡Los hombres a seguir! ¡Los hombres a seguir! Agustín Marchesín. Portero argentino con casta de campeón. Acostumbrado a levantar títulos donde juega. Y con los de Torreón no ha sido la excepción. En poco tiempo, cubrió la vacante que dejó Osvaldo Sánchez en la portería. Marches representa seguridad, autoridad y trabajo en equipo. Grandes reflejos, oportunas salidas y atajadas puntuales lo convierten en uno de los mejores extranjeros en la liga. Dentro del mal momento que vive la comarca, Marchesín es una de las pocas luces de los guerreros. Jesús Molina. Recibió su primera oportunidad en el fútbol mexicano con los Tigres. Su carrera tomó forma con América. Con las Águilas demostró cualidades en el medio campo, recorrido, sacrificio y recuperación de balón. Al ataque aporta de manera significativa. Su casi 1.90 de estatura lo vuelve en vital en jugadas a balón parado. Su trabajo lo respalda con tres títulos en México. Jorge Janini Tavares. Originario de Cabo Verde. El delantero africano ha sido el hombre gol de Santos en el actual torneo. Tres anotaciones en total. Como atacante es muy completo. Altura, buen remate y creación de espacios. Su velocidad es de peligro para la defensa. En contra golpes, pieza clave para finalizar las jugadas. Janini es el hombre peligroso de los Santos. Duelo que suena sencillo. Los Santos de Torreón quieren dejar el último lugar de la tabla. Y Pachuca no puede perder. Un punto más. Y realmente para nosotras es un placer estar compartiendo esta versión digital de Tu Soccer. Recuerden también que la versión completa está los viernes a las 16 horas por la pantalla de Fox Sports. Y no se olviden de darnos muchos likes, por supuesto. Esperamos sus likes aquí en esta versión, en la versión corta para Facebook del programa Tu Soccer, El Mundo del Pachuca. Likes, comentarios o también comentarios a través de Twitter, arroba tusos en Twitter. Mi Twitter, arroba Valle Fabi. Mi Twitter, arroba Chubo Neni. Y nos vemos en la próxima con mucho más Tu Soccer, El Mundo del Pachuca.